Hola a todos. Oran compró aretes nuevos y tiró los aretes viejos de Ira. El episodio comienza con Ali Konak intentando pintar en la mesa de su sala. Ali pidió ayuda a Musa y Gonka con la pintura. Pero nadie ayudó a Ali a pintar. Antes de irse del lado de Gonka Ali, dijo, Ira te está preparando comida en la cocina. Antes de dejar a Gonka Ali, cuando Ira se acercó a ella, le dijo, ella te ayudará con la pintura. Después de un tiempo Cianjir se acercó a Ali. Dijo, compré un pequeño regalo para Cianjir Ali para el concurso de pintura. Comenzó a ayudar a Cianjir Ali con la pintura. Mientras Ira le llevaba comida a Ali desde la cocina, se sorprendió al ver a Cianjir en la mesa. Ali fue a su habitación a comprar materiales para su proyecto de pintura. Cianjir le preguntó a Ira si Oran estaba muy enojado porque te dejé en la escuela. Oran nunca se enfadará conmigo, dijo Ira con decisión a Cianjir. Después de un tiempo Ali regresó con Cianjir e Ira. Ira le dijo a Ali que dejarás el proyecto de pintura y comerás. Ali le dijo a Ira, primero quiero probar este proyecto de pintura. Cuando Ira quiso dejar a Ali y Cianjir, Ali detuvo a Ira. Ira le preguntó a Ali por qué no le dijiste a Musa, él podría haberte ayudado. Ali le dijo a Ira que se lo dije a todos y que nadie me ayudó. Continuó dando palabras informativas a Cianjir Ali sobre la pintura. Al cabo de un rato, Afife entró al salón y comenzó a observar con asombro lo que sucedía. Por otro lado, preparó el desayuno para Kenan Nursa para la celebración de su amistad. Kenan y Nursa se sentaron a la mesa del desayuno y empezaron a comer con placer. En un momento Nursa le dijo a Kenan, ojalá la niña hubiera desayunado con nosotros. Kenan llamó a Rashid por teléfono para hablar con su pequeña hija. Rashid no pudo oír sonar el teléfono de la niña porque estaba durmiendo en su habitación. La niña tomó el teléfono de Rashid y empezó a hablar con Kenan. La niña le dijo a Kenan, tengo una sorpresa para ti. En la mansión de Miran, Afife continúa observando esos cuadros. En ese momento, Neva llegó a Afife. Neva le dijo a Afife, Cianjir y Afife se llevan muy bien, ¿no? Afife salió de allí enojado sin hablar con Neva. Después de un rato, Neva se fue. Ali fue a su habitación a comprar papel de dibujo nuevo. Cianjir e Ira se quedaron solos en la mesa de pintura. Cianjir le preguntó a Ira por qué pareces preocupada y asustada. Cianjir le preguntó a Ira, ¿hay algún problema si te dejo en la escuela? Ira le dijo a Cianjir, en realidad el problema es obvio, acusaste a Orún inocentemente. Ira le dijo a Cianjir que si culpas a Orún, también me culparás directamente a mí. Cianjir fue directamente a la habitación de Neva sin decirle nada a Ira. Mientras Ira se quedaba sola en la mesa de pintura, llegó Sepket. Sepket le dijo a Ira ya, la señora Afife te está esperando en su habitación. Mientras Ira iba a la habitación de Afife, fue testigo de la discusión de Neva y Cianjir. Ira se enteró de que Neva era la responsable del encarcelamiento de Orán. Luego Ira entró en la habitación de Afife. Afife le dijo a Ira, nunca has aprendido a comportarte desde que llegaste a esta mansión. Afife le dijo a Ira, lo que acabo de ver me enojó mucho. Ira le dijo a Afife que como no había nadie que ayudara a Ali con la pintura, Ali le pidió ayuda a Cianjir. Afife enojada, le gritó a Ira que ya era suficiente. Ira le dijo a Afife, nunca mereces a mi hijo. Ira salió tristemente de la habitación de Afife y comenzó a llorar en el pasillo. Por parte de Rashid, la pequeña iba a comprar un regalo para su padre con el dinero que había ahorrado en su alcancía. En ese momento cuando Rashid vio la hucha, inmediatamente se la quitó a la niña e intentó abrirla. Cuando Rashid dejó caer la hucha al suelo, la esposa de Rashid escuchó el sonido y entró en la habitación. La esposa de Rashid recogió el dinero en la alcancía y se lo quedó. Dos personas codiciosas literalmente confiscaron el dinero de la niña. Rashid salió por la ventana de la habitación. Del lado de Kenan y Nur-Sha, Kenan está tratando de reparar el gabinete roto en la cocina. Nur-Sha también ayuda a Kenan. Kenan accidentalmente metió el dedo de Nur-Sha entre la puerta del armario. El dedo de Nur-Sha resultó levemente dañado debido al incidente. Kenan le preguntó preocupado a Nur-Sha, ¿estás bien? Nur-Sha está un poco avergonzada de que Kenan se preocupe por ella. En la mansión de Miran, Perian y Neva cotillean en la terraza. Perian le dijo a Neva que Afife nunca amó a Ira. Neva dijo, entonces hagamos algo para romper la relación entre nuera y suegra. En ese momento, Orun llegó a la puerta de la mansión. Neva llamó a Orun y le dijo que Cianjir acababa de salir de la mansión. Neva le dijo a Orun que Cianjir ayudó muy bien a Ali en la pintura. En ese momento Ali se acercó a Orun y le mostró el cuadro que había hecho. Orun y Ali fueron juntos al estudio de Oran. Después de un rato, Ira entró en la habitación. Ali le dijo a Orun que Cianjir y Ira hicieron esta foto juntos. Oran envió a Ali a su habitación. Se quedaron solos en la habitación con Ira. Oran le preguntó a Ira por qué no te alejas de Cianjir. Ira dijo que Oran Cianjir era inocente en el incidente del secuestro. Oran, enojado, le preguntó a Ira, estás defendiendo a Cianjir. Oran le preguntó a Ira cómo sabes esto. Ira le dijo a Orun, escuché la conversación de Neva y Cianjir. Oran le dijo a Ira, no escuchas, pero todavía estás con ellos. Cuando Oran salió de la habitación enojado, derramó el café que Ira había preparado en el suelo. Orkun salió enojado de la mansión y se dirigió a la oficina de Cianjir. Cuando Afife vio a Oran enojado en el pasillo, fue a su habitación. Afife le preguntó a Ira por qué hiciste enojar a Orun. Ira le dijo a Afife, acabamos de hablar. Afife comenzó a usar palabras feas hacia Ira nuevamente. Neva y Orun conversan en su oficina. Neva le dice a Cianjir que lamenta haberlo culpado por el secuestro. Neva le dijo a Cianjir, te culpé porque tenía miedo de Orun. Neva pudo engañar a Cianjir con sus mentiras. Neva le dijo a Cianjir, te invitaré a cenar porque hemos hecho las paces. Cianjir le dijo a Neva, está bien, preparémonos y vámonos pronto. Ira llora en el dormitorio y piensa en el incidente. Ira está muy preocupada por el malentendido de Orun. Ira tomó el jarrón de cerámica que hizo con Orun y comenzó a pensar en el pasado. Ira estaba preocupada por perder a Orun. Ira no se atrevió a llamar a Oran por teléfono. En la oficina de Cianjir, mientras Neva y Cianjir iban a cenar, Orun entró en la habitación. Orun empezó a mirar a Cianjir con nerviosismo. En el despacho de abogados, Kenan con compasión, hace todo lo posible para ayudar al dedo lesionado de Nursa. Agradeció a Kenan Nursa y dijo que esta amistad fue muy buena para nosotros. En la oficina de Cianjir, Cianjir le preguntó a Orun, ¿viniste por una nueva oferta? Oran le dijo a Cianjir que nunca se acercara a Ira. Orun le dijo a Cianjir, ni siquiera intentes ayudar a Ira. Orun le dijo a Cianjir que si te acercas a Ira nuevamente, no sería bueno para ti. Oran salió de la habitación enojado. Cianjir empezó a hablar con Neva en la habitación. Cianjir le dijo a Neva que las cosas se están poniendo más complicadas por lo que hiciste. A partir de ahora, excusa de Orun para atacarnos desde Cianjir Neva quedó clara. Oran intentará atacarnos a través de Ira de ahora en adelante, le dijo a Cianjir Neva. Luego llamó por teléfono a su hombre llamado Cianjir Tolga. Cianjir le preguntó a Tolga porque no había podido reunir todavía a la junta directiva. Tolga le dijo a Cianjir, hay personas a las que no podemos llegar. Cianjir le dijo enojado a Tolga, harás esto lo antes posible. Después de que Cianjir terminó la llamada telefónica, el y Neva fueron a cenar. En la mansión de Miran, Ira fue a la cocina. Ira empezó a pelar fruta para Ali. Ira estaba muy distraída por el incidente que tuvo con Orun. Ali se tomó el cuchillo de la mano de Ira y dijo, estás tan distraída. La criada a Ali se le dijo a Ira, le enviaré fruta a Ali. Era de noche en la mansión de Miran. Mientras Afife estaba en su habitación, Sepket entró. Sepket le dijo a Afife que Orun no vendrá a cenar. Sepket le dijo a Afife que hay discusiones entre Orun e Ira y por esta razón Orun llega tarde por la noche. Sepket le dijo a Afife, escuché algo nuevo sobre la señora Ira. Sepket le dijo a Afife que dejaron a Ali en la escuela en el auto de Ira Cianjir. Mientras Ira esperaba ansiosamente en el dormitorio, Afife entró en su habitación. Afife le dijo a Ira que como estás esperando ansiosamente en la habitación, conoces tu crimen. Afife le gritó a Ira y le dijo que te subiste al auto de Cianjir. Ira le dijo a Afife, le expliqué lo que le pasó a Orun. Afife le dijo a Ira, le hiciste una declaración a Orun, pero Orun no vendrá a cenar esta noche porque está enojado. Afife le dijo a Ira que no te informó que no volvería a cenar porque hiciste enojar mucho a Orun. Afife le dijo a Ira, escúchame atentamente ahora. Afife le dijo a Ira que si molestas a Orun, también te destruiré. Como última palabra, Afife le dijo a Ira, trata a Orun como a una esposa digna. Ira comenzó a preocuparse de que Oran no le informara. Ira no pudo soportarlo más y decidió ir a la empresa con Orun. Ira salió de su habitación y se encontró con Orun en el vestíbulo de la mansión. Ira le dijo a Orun, yo también iba a ir a verte. Ira le dijo a Orun que lamentaba lo sucedido. Le dije a Orun Ira que pase lo que pase, las negatividades no pueden impedir nuestra boda. Orun e Ira se abrazaron, como si hubieran vuelto a hacer las paces. Orun e Ira subieron juntos a sus habitaciones. Cuando Orun e Ira entraron a su habitación, Orun besó románticamente a Ira en la mejilla. En ese momento Afife y Sepket salieron de su habitación y vieron lo sucedido. Afife se sorprendió de que Orun e Ira se reconciliaran de inmediato. Ira entró tímidamente al dormitorio de inmediato. El día siguiente en la mansión de Miran fue un día lleno de acontecimientos para Oran en la empresa. Cianjir asignó a Tolga la tarea de reunir la junta directiva. Por esta razón, Oran fue a Cianjir y comenzó a hablar. Orun le dijo a Cianjir que usted nunca tendrá voz y voto en esta empresa. Orun le dijo a Cianjir que incluso en su puesto actual no puede reunir la junta directiva. Las hirientes palabras de Orun enojaron mucho a Cianjir. Cianjir casi derramó lágrimas de Ira. Neva se enteró por Perian de que a Afife no le agradaba Ira. Neva se atrevió a acudir a Afife con una oferta. Neva le dijo a Afife que si quieres deshacerte de tu nuera, te apoyaré en todo lo posible. Afife le dijo a Neva que tratar con parientes que no me agradan es más difícil que tratar con mi nuera. Afife demostró así que el plan de Neva podía fracasar. No olvides escribir tu opinión sobre el episodio en la sección de comentarios. Si quieres conocer más detalles sobre la serie. No olvides suscribirte a nuestro canal a continuación y activar la campana de notificaciones.